Bueno, el día de hoy vamos a jugar contra la novia esta loca Sky ¿Por qué hablan mucho de este mod? ¡Vip! ¡Funcionó! Ahora podemos estar juntos, boyfriend Bob y Bob ¿El mod no está difícil o sí? Bueno, ni idea si está difícil No, van, da mi su mamá ¡Arri! ¡Pues está normalón, eh! Eh, Sky le sabe, eh Y más por su playera Nike que trae puesta Es la hermana de boyfriend Es la hermana No, la ex, ¿no? ¿Cómo va a ser la hermana? ¿Acaso acá es Norteño Moment? La hermana de boyfriend es Miku, ¿no? Siento que voy a dar mucha pija en este mod, eh Pi, 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 pi-pi-thin... Pi, pi... ¡Uf! Ok, ya casi se acaba esto, creo Uff Ok, si viene la segunda ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué quieres decir? ¿No puedes salir conmigo? No, no Se va a poner celosa, eh Bueno, por ahora se mantiene tranquila, eh Y qué bueno No quiero que mi culito peligre A partir de la mitad te jodes Apenas está como enojada, ¿no? No se pone modo diablo Uff Ok, ya se está enojando, eh Ya está enojada Muy enojada Sí, muy enojada Confirmamos Aaaaaaah Uff Esto ¿Cuántas canciones tiene? ¿Tiene tres o cuatro? Yo creo que va a tener cuatro, eh No, está enojada Está enojada, está enojada, está enojada Así que tu estúpida novia te está alejando de mí Bip Hmm No, le va a hacer algo Le va a hacer algo, ¿no? No importa No, 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 no ¿Qué va a hacer? ¡Aaaaaaah! ¿Hola? No No Tú ¿Yo qué? Alejaste a boyfriend de mí Y ahora Vas a pagar Voy a hacer que te comas tus palabras ¡Maldita perra! Ve y cámbiate a Danganronpa ¡Ja, ja, ja! Y le sacó el dedo No te preocupes, mi querido boyfriend No vas a tener que preocuparte más de ella nunca más Voy a valer pija, ¿verdad? ¡Ay! Voy a valer pija, ¿verdad? Voy a valer mucha pija Espero que así sea el escenario Ahí está Ya, ya voy mejor Ya voy mejor Voy bien, voy bien, voy bien Se puede pasar, ¿eh? Entiendo, entiendo Ah, no, modo tryhard Voy piola, voy piola, voy piola, voy piola Voy también que me sorprende Este no soy yo Uy, voy muy mal Ahí perdí mucha vida Recupera, por favor Chuy, recupera Está fácil ese mod Está fácil Está sencillito Pero yo sigo siendo una maldita basura ¿Sabes? Soy yo Parece que la chica va a convulsionar Va a convulsionar A ver A ver, a ver, a ver, a ver Y sí, ¿eh? Sí parece Está a punto de convulsionar Lo mejor es que creo que ustedes escuchan Cómo estoy destrozando mi teclado Uy, barrita verde completa Ojito Chuy tryhard Chuy retryhard Chuy retryhard Ok, se viene la parte difícil Se viene, se viene, se viene, se viene Ya no tanto Ok, aquí es donde perdí Sí se puede pasar Sí se puede pasar Sí se puede pasar Sí se puede pasar Acabo de perder en el inicio Voy a fallar muchas teclas ¿Qué coño? ¿Por qué estoy perdiendo en el inicio? No Voy fentiendo una exnovia tóxica F Es esta, es esta, es esta Si tú te la crees Se va a poder pasar Chuy Voy peolísima Barrita completa Voy también que me da mucho miedo Dale, dale Chuy, dale Chuy, dale Chuy, es esta, es esta, es esta Oh, sí Sí Pasa esa parte Ok, no la cagues Por favor Ojo 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 Pim, 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 pim ¡Hala madre! Bad ending Eres forzado para vivir en el manifiesto con tu fangelo ¡Ah!